Muy buenas tardes, caballeros. Muy buenas tardes. Dennis por aquí una vez más con sus reflexiones. Caballeros, vengo con un consejo. Si lo quieren tomar, es una idea que me entró en la cabeza hoy. Nosotros tenemos que cambiar el sistema de juego. Tenemos que cambiar. Tenemos que eliminar eso de que ir a Washington a decirle a la gente en Washington no, no quites el bloqueo, arrece el bloqueo contra Cuba. No. Yo no sé cómo se hace. Ustedes saben más que yo. Ustedes han llevado más tiempo que yo en esta lucha en contra del régimen de la dictadura cubana. Nosotros tenemos que protestar en frente de la ONU, tenemos que protestar en frente del Vaticano, en frente de la Unión Europea, para hacer notarnos, ¿ok? Para que ellos sepan que nosotros estamos presentes, para que ellos sepan que ellos no están haciendo su trabajo. Ninguna de esas organizaciones, ni la ONU, ni la Unión Europea, ni el Vaticano, ¿me entiendes? Que supuestamente ellos están en contra de los derechos humanos, ellos están a favor de los derechos humanos, y que todo hay que hacerlo bien, el Papa, y toda esa gente. Toda esa gente se pasa el problema y la situación de Cuba por el arco del triunfo. Ninguna de esas organizaciones funciona, cabrón. Ninguna de esas organizaciones están haciendo su trabajo con respecto a Cuba, que es el país de nosotros. Todos ellos saben los problemas que tiene Cuba, pero ellos sí reconocen que Estados Unidos le tiene un embargo a Cuba. Pero ninguno de ellos habla de que en Cuba hay una dictadura. Yo no sé cuál es la situación, cuál es el problema. Pero nosotros tenemos que buscar la manera de que pasen vergüenza, ¿ok? Esta es la palabra de hacernos pasar vergüenza, protestar enfrente a la ONU, frente a la Unión Europea, y enfrente al Vaticano. ¿Ok? Es mi humilde opinión, es mi manera, es mi tip, que yo creo que es lo que hace falta hacer. ¿Me entiendes? Porque nosotros protestamos en todos lados, enfrente a la embajada. Nosotros tenemos que protestar más enfrente a la embajada de Cuba. Ya está bueno ya protestar enfrente a la embajada de Cuba. Ellos no van a resolver ningún problema porque nosotros nos pongamos enfrente a la embajada de Cuba a protestar. No, cambiemos. Ahora vamos y protestemos todos juntos, los que puedan llegar al Vaticano, los que puedan llegar a la Unión Europea, los que puedan estar enfrente a la ONU, que lleguen a hacer las manifestaciones ahí. Los días que sean. Mientras más días estemos ahí, más vamos a hacerlo notar. Pero yo digo que esa es la técnica a seguir en próximas manifestaciones. Está bueno ya de Washington, está bueno ya de estar enfrente de embajadas de Cuba, y esas cosas, caballeros. La ONU, la Unión Europea y el Vaticano tienen que enterarse o no. Tienen que recordar que en Cuba ahora mismo está José Daniel Ferrer muriendo en huelga de hambre. Y la dictadura no los deja salir de su casa. Ellos tienen que saber que en Cuba hay personas que están presas dentro de su casa por pensar diferente. Que ellos lo saben. Ellos son cómplices de la dictadura. Todas esas organizaciones. Ellos no hacen su trabajo, caballeros. Pero entonces, vamos a ir ahí, al frente de ellos. Vamos a manifestarnos en frente de ellos. Todos los días. Todos los días. Los que puedan llegar. Son cinco. Ahí. Tres. Ahí. Pero todos los días manifestarse en frente de estos lugares, caballeros. Es mi humilde opinión. Si ustedes la quieren tomar, la toman. Si no, la dejan. Es hora de cambiar el juego, caballeros. Vamos a dejar que estamos todos los días con el mismo jueguito, con el mismo jueguito, con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Cambiemos. ¿Ok? Reflexión y denis, caballeros. Recuerden. Si nadie nos ayuda, nos tenemos que ayudar nosotros mismos. Y está probado que a nadie le interesa el problema de Cuba. Todo el mundo sabe que en Cuba no se respeta un solo derecho humano. Pero son cómplices, como dije anteriormente. Reflexión y denis. Recuerden. Ayudémonos nosotros mismos. Que a nadie le interese el problema de Cuba. Si no es a nosotros los cubanos. Los quiero. Bye. Bye. Bye.